Estamos justamente sobre el puente que divide lo que es el Tejar y Medellín. Y miren, también se observa un río súper, súper crecido. De hecho, miren, aquí ya desbordó. Ya la orilla está corrida hacia ambos lados. Allá, por ejemplo, esos árboles quedaron varados en medio. Miren de aquel lado cómo se ve. Prácticamente ya el agua sobre los terrenos. Vamos a observar el otro lado. Miren. Tenemos prácticamente el río regularmente lleva este cauce. Miren, lleva este cauce. Ya esos árboles, por ejemplo, están fuera de cauce. Ya el río, pues, ingresó a los terrenos contiguos. Está a punto de ingresar a lo que viene siendo el territorio de la iglesia de los mormones que tenemos ahí al lado derecho. Ya de este lado, pues, ya hizo estragos. Ya si se fijan el árbol. Y aquí el árbol ya está dentro del cauce del río. Que lleva, pues, algo de fuerza. Lleva algo de basura. Miren, aquí sí se puede observar un poquito más de basura. Un tronco arrastrado también de este lado. De aquel lado está el puente de ferrocarriles. Miren, vamos a hacer un acercamiento para que lo observen. Ese es el puente de ferrocarriles. Y bueno, como veníamos comentando, yo creo que es buen momento para, pues, prepararnos. Ojalá no haya inundación, pero si la hay, pues, tener nuestras cosas subidas en algo. O al segundo piso, los que tienen segundo piso, los que no. Pues, tener la manera de rescatar algo que sea de vital importancia para su casa. Obviamente, lo primero que deben de tener en cuenta es resguardar en bolsas de plástico todos los papeles importantes. Tener encendedor, tener una lámpara con pilas. Tener víveres, preferentemente, pues, enlatados, agua embotellada. Y tener a la mano los teléfonos de emergencia. Que bueno, cuando suceden estas situaciones, se va totalmente todo, todo lo que viene siendo la comunicación y la electricidad. Por seguridad la cortan. Pero sí, es importante tener algunas precauciones en este momento. Gracias.